Presentamos, entrevista. ¿Cómo va la devolución del IVA? 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 Está pendiente 62 millones de dólares, de los cuales este día jueves vamos a reunirnos normalmente en la ciudad de Guayaquil y firmar convenios a través de FINGAD. Esta es una metodología que a través del Banco de Desarrollo los municipios presentan los proyectos en función de sus 14 competencias y pueden ser entregados estos proyectos financiados por el gobierno nacional por la falta de liquidez. Quedan pendientes siete grandes. ¿Siete grandes? En el caso de Guayaquil puntualmente la alcaldesa tomó la decisión de colocar un amparo constitucional en la cual el Ministerio de Finanzas tuvo que acoger una sentencia y hizo una transferencia que complica al resto de municipios del país. ¿Ustedes apoyaron esta acción de protección? Bueno, la alcaldesa nunca considera que existen más municipios a lo largo del país, no solo Guayaquil, para ella no hay más. Nunca está en la sesión de municipalidades, nunca se reúne con los alcaldes. ¿Tampoco les preguntó ni los consultó? Ni los consultó ni los consultó. Finalmente ella tiene todo su derecho como alcaldesa de la gran ciudad de Guayaquil de tomar las decisiones que creía correspondientes. Señor alcalde, también vamos a compartir la entrevista con María Antonieta desde la ciudad de Guayaquil. Adelante, María Antonieta, la escucha, señor alcalde. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto compartir con usted esta entrevista. A propósito de la reunión del jueves que mantendrá en la ciudad de Guayaquil, los puntos a tratar, ¿qué es los objetivos que esperan alcanzar con la misma? Bueno, nosotros esperamos cumplir ya con una planificación que se había realizado de manera muy respetuosa entre los municipios y el gobierno nacional para que se dé cumplimiento a este proceso en función de la capacidad económica que tiene el gobierno nacional. Y quiero decirle que no solo tratamos este tema el día jueves, hay 750 millones de dólares todavía en el Banco de Desarrollo que muchos de ellos van a ser tratados a través de subsidios para cumplir competencias que son muy costosas para los municipios, como es agua potable y alcantarillado, y que muchas veces es inviable financiar desde los municipios. Nosotros manejaremos también un tema importantísimo este día jueves sobre ya el inicio con los 15 primeros municipios de los proyectos de inversión de desarrollo turístico con 10 millones de dólares no reembolsables, en un total de 30 millones que estarán para los 221 municipios del país. Aspiramos que se pueda ir cumpliendo, nosotros esperamos que con este día jueves, que ya seremos María Antonieta, este acuerdo en la ciudad de Guayaquil, los municipios ya puedan iniciar ya el proceso de presentación de proyectos y puedan recuperar finalmente los recursos pendientes por la devolución del IVA. Señor alcalde, una última inquietud. Luego de toda esta gestión, porque ustedes han hecho toda una gestión que ha tenido efectivamente sus logros ya con ciertos desembolsos y, como lo mencionaba Hernán, que se está cumpliendo con esta planificación que lo que han pactado ustedes con el Gobierno Nacional, considera que luego de esta gestión que le menciono, pues, ¿hay ya un mayor compromiso de parte del Gobierno Nacional con los GATS municipales? Yo creo que lo más fácil para el Gobierno hubiese sido, María Antonieta, para ubicar estos recursos que están en el Banco de Desarrollo y devolvernos el IVA. Para nosotros los municipios somos muy dependientes del Gobierno Nacional, sobre todo municipios pequeños. Nos interesa recuperar estos valores importantísimos del IVA, pero también nos interesa poder acceder a proyectos de financiamiento para nuestras competencias que no lo podemos hacer con los recursos propios y, por lo tanto, somos muy dependientes del Gobierno Nacional. Aspiramos que en este diálogo, en el marco respetuoso entre gobiernos autónomos y el Gobierno Nacional, podamos seguir cristalizando acciones que permitan que estos recursos vayan directamente en beneficio de los ciudadanos, porque finalmente lo que nosotros hacemos es gestión como alcaldes, pero esta gestión se transfiere en obra pública, dinamiza la economía, crece el empleo en nuestros cantones, circula dinero en nuestras ciudades y eso hace que incluso muchos de ellos no tengan que emigrar a otras ciudades o a otros países. Eso aspiramos que nosotros siempre desde los gobiernos autónomos, que administramos más de 2.000 millones de dólares al año, podamos seguir generando el empleo que el Ecuador necesita. Hemos visto que estos últimos meses ha decrecido mucho el empleo por la falta de inversión de parte de los gobiernos autónomos descentralizados. A través de esta recuperación de los recursos del IVA, a través de estos recursos que podamos transferir desde el Banco de Desarrollo en diferentes proyectos, nosotros podamos seguir dándoles a nuestros ciudadanos el desarrollo que ellos aspiran, que se dinamice la economía, que crezca el empleo. Señor alcalde, continuamos desde la ciudad de Cuenca. Cantonización, carnavales, 24-25 carnaval 2020. El 26, cantonización, tienen doble fiesta ustedes. Coincidencialmente, Hernán, nosotros estamos cumpliendo 160 años de vida cantonal. Hemos hecho una agenda amplia con actividades ya desde el fin de semana pasado. Ponte estos últimos meses se ha buscado por uno de los cantones atractivos a deportes extremos, como automovilismo que tenemos este fin de semana, motocross, UTVs que pasaron el fin de semana, y que se vienen también en el Festival de Parapentes. Y eso hace que la provincia de la Suay vea a paute como uno de los cantones de un destino turístico en estas actividades. Sin embargo, coincidencialmente, tenemos un feriado de carnaval. Para nosotros ha sido un reto enorme tratar de buscar ser un destino turístico del país, competir con ciudades como Ambato, Guaranda, que tienen décadas de trabajo planificado para poder lograr verle que estas ciudades siempre han sido destinos turísticos en este feriado carnaval. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme con el apoyo de la empresa privada, incluso de todos ustedes como medios de comunicación que siempre nos han abierto los espacios para poder presentarle a paute como uno de los destinos turísticos de la provincia de la Suay y del país. Para ello, nosotros aspiramos del día 23, que es uno de los días más fuertes en el cual tenemos un show artístico en la parte del Parque Lineal con un artista como Sebastián Yatra, que está colombiano, pero que a nivel mundial ha recibido Grammys, es uno de los artistas muy cotizados del país. Señor Natalia, a propósito, tenemos, no sé si lo podemos mostrar, tenemos dos entradas para que ustedes puedan asistir. Pueden llamarnos al 86-3904. Las dos primeras personas se llevarán estas entradas. Entradas VIP, ¿no? Entradas VIP. Esplanada del Parque Lineal, domingo 23 de febrero. Aquí están dos entradas, nos ha dejado y nos entrega el señor alcalde. Bueno, pueden inscribirnos también a las redes sociales de Telerán. Señor alcalde, todos están de fiesta. Y luego, ¿qué más van a tener, aparte de este concierto internacional con Sebastián Yatra? Bueno, tendremos en la noche también, el domingo 23, algunas actividades artísticas en la parte central, en la plazoleta 10 de agosto. El día lunes también tenemos actividades en la orilla del río, con algunas presentaciones de algunas orquestas, como los adolescentes de Venezuela, los Jaya. Y en la noche estaremos con los iracundos de Uruguay. Jesse Uribe, que es una de las sensaciones que ha generado en el país, una gran expectativa por verle a este artista también colombiano. Bueno, finalmente nosotros estaremos cerrando con una orquesta también bastante importante, como es la Humedardo. El día martes igual tendremos actividades a lo largo de la orilla del río Paute. Este es un festival del río Paute, como le hemos denominado. Decirles finalmente a ustedes, queridos ciudadanos, de manera particular, de la ciudad de Cuenca, que son nuestros comunes visitantes a nuestros cantones noralentales. Estamos a 45 minutos. A 45 minutos, que estamos trabajando con toda la seguridad, con el señor gobernador, con la Policía Nacional, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con seguridad privada para que puedan acceder con facilidad hacia nuestros cantones. Y disfruten sobre todo el carnaval. Y finalmente, Hernán, decirles también que estamos luchando por una campaña que quisiéramos que con usted, a través de los medios de comunicación, promovamos que controlemos el excesivo uso del agua y la carioca que ahuyenta a los turistas. Esa es una de las cosas que queremos romper en Paute, que los turistas lleguen, disfruten sin necesidad de llegar y encontrarse con un tremendo baldazo de agua o carioca a la vista. Eso es lo que había en la vista. Es verdad, gracias. Me agradecemos mucho al ingeniero Raúl Delgado, él es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y alcalde de Paute. Pausa y volvemos.